Paquita, la del barrio, denunció que la retuvieron contra su voluntad y también a su equipo de trabajo, pues esto después de que la cantante no se presentó en un evento en Saltillo, Coahuila, porque según ella, incumplieron el contrato, incluso no le pagaron el empresario que la contrató. Magali Ayala se encuentra en la capital mexicana con esta tremenda polémica. Adelante, Magali. Así es, Jessy. Paquita, la del barrio, estaba lista para presentarse con el público de Saltillo que la esperaba, pero lamentablemente todo se fue retrasando hasta que se dio el anuncio de que ella no se presentaría. Mientras tanto, en el hotel, la cantante habló de lo que sucedía. Por primera vez, Paquita, la del barrio, se presentaría con Bandi Mariachi en ese lienzo charro en Saltillo, Coahuila, el fin de semana, luego de la trombosis pulmonar que la tuvo siete días hospitalizada. Sigo tomando como siete medicinas, y aparte el oxígeno, y aparte descansar. Pero pues estos son tratos que tiene uno y a mí no me gusta fallar. En una improvisada conferencia, la cantante explicó por qué aún se encontraba en el hotel y le mandó un mensaje al empresario. Que no reúnen todo el pago. Yo estoy esperando, ya estoy aquí, y si nos amanecemos, pues yo estoy aquí ya. Es que es un inútil, porque Paco le dijo anteriormente que si quería que deshiciera el trato, ¿no? Que lo cancelara y que lo pusiera para otra fecha, lo que él quisiera. El señor dijo que no había problemas, y eso es lo malo, que llega uno y ya no cumple. Mientras, en el lienzo charro, el público esperaba impaciente. Después de varias horas recibieron la noticia de que Paquita no cantaría, desatando el descontento y desánimo del público. ¡Qué gente en la tela, de veras! ¡Traude, fraude total! ¡Pero p***! ¡Ya nadie se les va a parar a los p***! No les dijeron nada adentro. ¡No nos dijeron nada! Después de la conferencia, Paquita utilizó las redes para reconfirmarle al público que no le pagaron. Además, escribió en un mensaje que, según ella, tenían secuestrado a su equipo de trabajo. Tienen orden de no dejarnos salir, están ahí atorados. Jessy, después de varias horas dejaron en libertad al equipo de Paquita, la del barrio. Por su parte, su manager nos informó que no levantaron denuncia. Guau, Magali, pues eso hay que darle seguimiento porque ahora el público quiere saber cómo y cuándo es que le van a reembolsar su dinero. Por su parte, el empresario envió un comunicado aceptando que retuvo al personal de Paquita con la intención de que le devolvieran el anticipo para regresarle al público su dinero. Y según ese mismo comunicado, el anuncio de los problemas de salud de Paquita, pues tuvieron un impacto negativo en la venta de los boletos, por lo que la taquilla no alcanzó a reunir los más de 44 mil dólares que cobra la artista. Así que por eso se dio todo esto, pero no se vale. Desató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro. Y no es la única valla polémica. ¡Gracias!